¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano ante el gobierno y toda autoridad humana? No importa quién sea el presidente de nuestra nación o quién sea la autoridad, en distintas áreas de gobierno es típico escuchar incluso de la boca de cristianos chistes ofensivos contra las autoridades. Comentarios denigrantes, apodos puestos con el hígado y mucho más. Es común leer en Facebook los comentarios contra algunas autoridades y en las cuentas de cristianos no nos representan bien como el pueblo de Dios. ¿Podemos hablar como querramos en contra de un gobernante e incluso insultarlo? Precisamente Pedro en la primera carta que venimos estudiando habla sobre la actitud del cristiano ante todas las autoridades como el rey o los gobernantes. Veamos qué nos dice y qué debemos aprender de este pasaje porque cómo hablamos y qué publicamos de nuestras autoridades puede traer honra o deshonra al nombre de Dios. Primera Pedro 2.13 dice Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. El cristiano es llamado a someterse a toda autoridad por causa del Señor. Someterse es subordinarse. Cuando usted va por la calle y un agente de la policía de tránsito le hace un alto, usted no se pone a argumentar, ¿por qué le voy a hacer caso a este Señor? Él no es tan educado como yo, él no tiene tanto dinero como yo, él no es tan famoso como yo, él no es tan guapo como yo. Usted tiene que someterse a la autoridad. Si le dicen, ¡alto! Ser creyente no es solo obedecer a Dios, también es reconocer y obedecer a la autoridad humana, al jefe que usted tiene en el taller, al jefe que tiene usted en la oficina, al jefe que tiene usted en el hospital, al jefe que tiene usted como servidor de la iglesia. Someterse es aceptar a la autoridad y la voluntad de una persona. Nosotros reconocemos la autoridad de los gobernantes y lo reconocemos por causa del Señor, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por causa del Señor significa que nosotros somos sus representantes ante la sociedad y debemos representarlo dignamente. Además, Dios es quien envía autoridad y delega autoridad. El texto dice que Él envía, Dios delega autoridad a todo gobernante con propósitos específicos. Recuerde que en ese entonces no existía ni la democracia e Israel estaba bajo el dominio del imperio romano y todo judío tenía que pagar impuestos. Algo nada agradable. Pero aún así Dios dice que todo creyente debe someterse a toda autoridad humana. ¿Cuáles son estos propósitos? Los veremos en un momento. Si, podemos obedecer a toda autoridad humana pero también podemos desobedecer a toda autoridad humana. ¿Cuándo podemos desobedecer? Cuando esta autoridad nos ordena hacer algo que Dios dice no. Hechos 4.16 dice por ejemplo ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negar. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. Pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Pues yo me alegro que Pedro y Juan no le hayan hecho caso a las autoridades en ese entonces porque gracias a esa perseverancia en predicar el Evangelio en Guatemala vemos millares de cristianos gracias a la predicación que ha ido adelante a pesar de algunas limitaciones en algunos casos. En Guatemala tenemos que celebrar que gracias a Don Justo Rufino Barrios ahora tenemos en el país libertad de culto y por eso estamos aquí cantando con gozo predicando con libertad y llevando la palabra del Señor por todas las casas entre semana. Démosle gloria a Dios y un aplauso a Justo Rufino Barrios que hizo una extraordinaria labor para que en Guatemala disfrutemos de esta libertad de culto. tenemos que protegerla tenemos que defenderla para seguir predicando el Evangelio. Los dos propósitos de toda autoridad que ha sido establecida por Dios están claros en este pasaje. Dice que fue establecida para castigar a los que hacen el mal. Tome nota que toda autoridad humana debiera reconocer no sólo que Dios los ha puesto sino que los ha puesto para distinguir entre el bien y el mal y castigar al que hace el mal. La Biblia, la revelación de Dios es la verdad y ella nos santifica. En Guatemala practicamos lamentablemente el linchamiento. ¿Cuántos han presenciado algún linchamiento alguna vez? Ojalá no haya sido usted que llevó la gasolina pero es una tristeza que en este país veamos nosotros con frecuencia que linchan a las personas las queman las matan a pedradas y esa no es responsabilidad del pueblo esa es responsabilidad de los jueces dictar sentencia y de las autoridades respectivas ejecutar esa sentencia. El problema que se da es el que Salomón menciona en Ecclesiastes 8.11 dice cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo mal. Por eso es importante hacerle conciencia a nuestras autoridades que deben responsablemente hacer uso de la autoridad que se les ha delegado para ejecutar rápidamente la sentencia de un delito y para los que son los jueces pues procesarlos lo más rápidamente posible para que no pasen más años esperando la sentencia de lo que la sentencia va a ser para ellos. Hay quienes después los sentencian a cinco años de cárcel y ya llevan diez en la cárcel. Entonces necesitamos que haya ese tipo de correcciones. También las autoridades son establecidas para reconocer a los que hacen el bien. La autoridad no solo castiga a los que hacen el mal sino también reconoce a los que hacen el bien. El apóstol Pablo tocó también el tema de someterse a la autoridad y el mensaje fue el mismo Romanos 13 1 Todos deben someterse a las autoridades públicas pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades no sólo para evitar el castigo sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos. Paguen a cada uno lo que le corresponda. si deben impuestos paguen los impuestos si deben contribuciones paguen las contribuciones al que deban respeto muéstrenle respeto al que deban honor ríndanle honor. las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar y por eso es la responsabilidad nuestra de reconocer este deber cristiano. Primera Pedro 2.15 dice porque esta es la voluntad de Dios nosotros oramos a menudo el Padre nuestro y decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y aquí dice que esta es la voluntad de Dios que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad sino que viven como siervos de Dios el insensato es el que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos como haremos callar la ignorancia de los insensatos con nuestra conducta cuando reconocemos a la autoridad reyes y gobernantes mostramos no solo respeto sino que no somos una amenaza para nadie en la sociedad sino verdaderamente pacificadores como dice la escritura Mateo 5 9 dice dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios como hijos de Dios no tenemos que ser parte de los bochincheros sino de los pacificadores para que practicando el bien no disimulemos maldad las autoridades fueron puestas por Dios para mantener el orden por lo que no podemos utilizar el nombre de Dios para desobedecerlas y así disimular maldad cuando estas están castigando al que hace el mal y reconociendo al que hace el bien para que practicando el bien usemos nuestra libertad para convertirnos en siervos de Dios al contrario vivir como siervos de Dios implica también no solo vivir en modo de obediencia hacia el sino por amor a Dios reconocer a las autoridades terrenales orar por ellas y ser buenos ciudadanos la libertad la usamos para servirlo a él y a nuestro prójimo ser siervo de Dios implica también reconocer a las autoridades establecidas por él orar por nuestras autoridades los padres somos autoridad sobre nuestros hijos usted no está contento con lo que está haciendo su papá ore por él pídale al Señor que él obre Dios es capaz de hacer entender a su papá lo que usted jamás podría hacerlo entender pero usted tiene la responsabilidad como ciudadano de orar por su alcalde aquí los que hemos vivido en Misco por muchos años hemos tenido muchos alcaldes de todos los colores y sabores los hemos tenido altos y gordos los hemos tenido flacos los hemos tenido jóvenes los hemos tenido viejos los hemos tenido feos pero por todos oramos es nuestra responsabilidad orar por las autoridades y lo mismo hemos tenido presidentes de todos los colores y sabores pero es nuestro deber orar por ellos y ahí donde usted trabaja usted debe tener jefes algunos justos otros injustos pero su deber es orar por ellos y usted como alumno en la escuela tiene su responsabilidad de orar por sus autoridades por sus directores por sus maestros algunos maestros serán muy estrictos otros no tanto pero son su autoridad usted tiene que orar por ellos hoy seguimos orando por las actuales autoridades pedimos por los diputados pedimos por las direcciones los directores es nuestro deber orar por las autoridades Dios se encarga de pesar en la balanza cada uno y si alguno ha hallado falto pues tendrá que sufrir las consecuencias del juez justo y pagar el precio respectivo nuestro deber es orar por ellos el llamado es a darle a todos su debido respeto primera Pedro 2 17 dice den a todos el debido respeto a quienes debemos respetar a todos mire al que está al lado suyo a su izquierda debe su respeto y mire al que tiene a la derecha también su respeto a lo mejor usted tiene a la derecha la suegra y a la izquierda la esposa merecen el debido respeto a lo mejor usted tiene la derecha el yerno y a la izquierda la nuera merecen su debido respeto todos merecen respeto sea jovencito o sea ya un viejito cascarita merece respeto sea un hombre de mucha plata o un hombre endeudado del copete merece respeto sea un peludo o un pelón merece respeto todos merecen respeto y cuando nosotros seguimos ese consejo del apóstol Pedro podemos tener una mejor vida porque dando es como recibimos si damos respeto seremos respetados por eso es tan importante someternos a las autoridades es que lo difícil para algunas esposas es someterse a su autoridad y como me voy a someter a este enano mental me dijo una señora señora esa es su autoridad respételo si pero que es un ignorante usted lo escogió así a usted le gustó así ahora respételo tenemos tenemos que aprender a respetarnos todos y luego dice primera Pedro 2 17 amen a los hermanos amen a los hermanos y no dice amen a los hermanos que se portan bien amen a los hermanos que son buena gente con usted no amen a los hermanos si lo traemos al contexto familiar y usted tiene un hermano bolo borracho charamiler que le queda hacer con ese hermano amarlo pero yo no lo escogí pero es su hermano que le queda amelo y esto no es una opción esto es un mandamiento es un mandato tenemos hermanos a veces que son vagos o que son vividores o que son harganes pero también tenemos hermanos que son destacados notables ricos impresionantes tenemos que amarlos también y no tomar aquella actitud de que ay que se cree la gran cosa porque como él es un académico es un rico ame a su hermano rico y ame a su hermano gafo ame a los hermanos empiece ahorita dígale al que está a la par suya te amo ah hoy si tuve la oportunidad aproveche dice Pedro den a todos el respeto amen continuamente a los hermanos primero pedro 1 22 dice ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos amense de todo corazón los unos a los otros primero Juan 4 20 nos la pone muy claro dice 1 Juan 4 20 si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso pues el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios a quien no ha visto y el nos ha dado este mandamiento el que ama a Dios ame también a su hermano cuantos amamos a Dios cual es el mandamiento entonces amar también a su hermano usted tiene su hermano en la célula que a lo mejor le cae gordo que tiene que hacer con ese hermano en la célula amarlo tiene a su hermano ya en el desayuno de desarrollo integral que usted ya viene otra vez si no paga el desayuno me toca pagarlo a mi hombre que le queda a usted amar a su hermano y en amor decirle mira vos la próxima vez trae tus 20 pesos tenemos que amarnos no hay para donde tenemos que amarnos esa no es una opción es un mandamiento es que huele feo el hermano amelo y que es lo que hace una madre o un padre cuando nace un bebé y ese no dice quiero ir al baño ese donde esté hace el number one y el number two donde esté ese bebé apesta el cuarto pero que hace toda la familia con ese bebé que apestó el cuarto aguantarse porque porque lo ama yo he visto bebés en el sofá de mi sala ser cambiados de unas cosas más hediondas pero porque no alego porque no protesto porque amo a los papás del bebé y amo al bebé como a mí a mis hijos cuando hacían ese tipo de cosas y que le queda a usted señora o a usted señor cuando en el cuarto no se puede contener y salen unos gases que son como una muestra gratis del infierno que le queda a usted amar a su pareja y para donde tenemos el mandamiento de amarnos y además dice en Ecclesiastes 12-13 porque aquí nos dice que debemos temer a Dios el apóstol Pedro y en Ecclesiastes 12-13 dice el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo teme pues a Dios y cumple sus mandamientos porque esto es todo para el hombre pues Dios juzgará toda obra buena o mala aún la realizada en secreto y eso es lo que pasa mis hermanos amados Salomón en Ecclesiastes después de hablar de toda su sabiduría adquirida en la vida llega a esta conclusión importante el todo del hombre es temer a Dios guardar sus mandamientos ahí se reduce todo temer a Dios y obedecer sus mandamientos ni siquiera dice ir al seminario y graduarse de teología sacar maestrías en teología doctorados en teología no 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 Salomón dice no todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos obedecer sus mandamientos ahí está todo el ajo y Jesucristo dijo miren toda la ley y todos los profetas se reducen en este mandamiento que es el más importante amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo hermanos amémonos y que el Señor nos conceda por amor a Dios amar a nuestros hermanos respetar a todos por supuesto incluyendo nuestras autoridades y y y y